No puedo, escúchame baby, que tengo que confesar, que desde que te vi en la disco tú me tienes mal Entrego todo lo que tengo, sí tengo que entregar, y si quieres llegar al cielo yo te puedo llevar ese pelo corto Esos ojos claros, dile a tu amiga que soy tu nene malo, que si pides algo rápido te complaco Tú eres mi gata, nena, yo soy tu gato, mami Eres la mujer que a mí me vuelve loco, loco, y yo no sé qué hacer Y si no te veo yo me pongo mal, no puedo funcionar